¡Buenos a todos chicos y hasta que estáis aquí desde nuevo! Y estamos presentando otro capítulo más Y estamos en Pokémon XA&Z Capítulo 44, comenzando de cero La edición de Clem O Lemo, o Citroën, como lo queramos llamar según la traducción Y bueno Este capítulo la verdad es que Diría que ya se nos ha acabado Lo que sería ese Deseo, digamos Es decir, todas esas batallas, todo lo que hemos tenido Y ahora toca pues lo que serían los momentos de relax y demás Bien, estamos en la Lua Luminalia de nuevo Y siguen las reparaciones, pues tras la batalla Final, tenemos al equipo De Ash que está en el gimnasio Colaborando con las reparaciones para que el gimnasio Vuelva a estar como antes En el menor tiempo posible Y bueno, también vemos que Citroën está, por otro lado ya Ya ha reparado el Citroën, ya lo ha configurado Pero las memorias y todo eso No se podrán recuperar, con lo cual Habrá que empezar de cero, también tenemos una escena En la que vemos el Team Rocket que está hablando con Giovanni Con el jefe, dando la noticia de la destrucción Y la derrota del Team Flair Luego también volvemos De nuevo con el grupo de Ash Que están todos ahí hablando Y aparece un chico, el cual pues flipa en colores Nada más ver a Ash, viendo que se emocionó muchísimo Por ver la final Y también nos cuenta pues que este mismo chico Me parece que si os fijáis aparece también Él se reveló que él peleó contra el Citroën Y perdió Y el caso es que al final Lo que hizo este chico pues es Entrenar más duramente a sus Pokémon Y ha venido ahora para volver a pelear contra Citroën Y conseguir su medalla Y ahora es cuando nos vamos a... Ya que han hablado en el grupo Acerca de que Alain pues está de regreso Y bueno, ya toca ese momento Y el grupo va hacia donde está Myrin Que está preparando una fiesta de celebración para... Para Alain que ya está por su regreso Y mientras lo están preparando todo Al final acaba Alain y Platan llegando Y la celebración comienza Y Platan pregunta pues que... Que será de ahora en adelante Pues Citroën pues seguirá más o menos en el gimnasio Seguirá ajustando Citroën Por lo que dice que quiere ir a canto Y empezar otra vez de cero Es decir, de cero No llevarse ninguno de su equipo Es decir, lo mismo que ha hecho siempre hasta ahora Ante toda la situación... También vemos que Ash y Alain pues conversan más Así como más íntimamente ahí Hablando acerca de su deseo de volver a pelear Y a pesar de que Alain dice Que me ganaste Haciendo referencia a las veces que lo ha salvado Y todo Y aún así siguen manteniendo ese deseo De volver a pelear nuevamente en el futuro Aparece el Team Rocket como de costumbre Para intentar robar a Pikachu Y al final pues acaba siendo despegado por los aires Porque eso ya es algo que ya es costumbre Eso es una tradición Es como el opening Es algo que está en todos los capítulos ya Y bueno Luego también ya hemos pasado A lo que sería el combate Entre Zitroid El nuevo ahí ya nuevo Con sus memorias Contra el chico Y digamos que a pesar de que el combate Se ve bastante disputado Por el hecho de que Zitroid Al principio tiene más en cuenta Los tipos Que las propias técnicas Y las habilidades y estrategias Al final pues acaba dando Bastante guerra al chico Sin embargo Este acaba ganando Los combates Y la medalla Bueno también Aparte de poder entregar esta medalla Vuelven a juntarse todos Y el profesor Platana Les entrega unas medallas A todos los que lucharon Contra el Team Flair Teniendo en cuenta que Se acabó todo Y bueno Se felicita a Ash Y Alan por ser campeón Y subcampeón Luego durante la celebración Y toda la Torre Iluminalia Que se Que se empieza a iluminar Por todos lados Hay el nombre Iluminalia Pues Zitron le pregunta Serena que hará Y tiene el recuerdo Que le dijo De si iría Con aquella mujer Para mejorar Y a pesar de que Serena duda Aún pues Ash La polla Igual Bien Vamos ahora a la parte Teórico Bueno Se ha visto ya que En este capítulo Ya se tiene bastante claro Lo de Zitron Ahora está el reízo Y reparado Y lo que más tenemos ganas Es el capítulo siguiente Bueno de hecho Los capítulos siguientes Son los que más tenemos ganas Pero ahora Tenemos uno Porque digamos que Vamos a tener un poquito De escenas estas De Zipeo Y ahora toca La decisión de Serena Y por lo que vemos Por las previas Y los scans Pues tocará un combate Contra Ash A lo mejor No sé cómo quedará El combate de este resultado Si se interrumpirá O si uno de los dos ganará Lo que al parecer Tenemos Lo que al parecer Seguramente Nos daremos cuenta Es que Serena Se irá con aquella mujer Mientras que Ash Volverá a canto Y los dos al final Se acabarán separando Y no irán a la siguiente región Juntos Pero mi pregunta es Si Serena Dirá algo Ash Antes de que Esto acabe Y bueno Pues eso es todo Espero que os haya gustado El capítulo Y nos despedimos Y nos veremos En más episodios De Pokémon X Y por cierto Faltan 11 días Para que salga la demo De Soy Luna La cual pues grabaré Aunque todavía Falta porque obviamente Quiero probarla así un poco Y grabaré un poco De ella para ver Los recompensas Y tal Así que bien Nos despedimos Muy buenas Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video.